Tiro piedras contra tu ventana Para ver si estás por si podías bajar a verme Te asomaste susurrando dos minutos y verás Lo hacías tan sensual a veces Luego iremos a hacer el amor igual que siempre Practicábamos rarezas, cosas diferentes Hay chicos con suerte Señorita rock and roll Sabe tanto del amor Nunca sonríe y casi siempre miente Señorita rock and roll Se juró no ver el sol Y por la noche sale y se divierte Sale y se divierte Sale y se divierte De cualquier cantante que supiera hablar No podrás hacerle el amor igual que siempre Y practicarás rarezas, cosas diferentes Hay chicos con suerte Señorita rock and roll Sabe tanto del amor Sabe tanto del amor Nunca sonríe y casi siempre miente Señorita rock and roll Se juró no ver el sol Se juró no ver el sol Y por la noche sale y se divierte 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 Señorita rock and roll Sabe tanto del amor Y por la noche sale y se divierte La noche sale y se divierte